Amigas y amigos, los invito a vivir a través de este portal de la Cabela 3 Argentina una de las noches más espectaculares de la edición 2009 de Cosquín La noche del Chaquiño Palavecido una plaza absolutamente colmada para esta sexta luna coscoína esperando el año del cincuentenario Soy gobernador de un altar que me ha regalado Dios para compartir contigo la alegría y el dolor eso soy yo, el rabino, eso es lo que tengo yo Soy gobernador de un altar, aparte al fin del ayer como un puñado de sueño en medio de desplazos de la miseria en tu tiempo, así lo doy yo también Soy gobernador de un amor que siento por vivir yo y no hay juego que es iguale al juego de... Llorar en tus ojos, tomar mi pañuelo Llorar en tus ojos, tomar mi pañuelo, tan servido el cielo y en tus manos, tomar mi pañuelo, tan servido el cielo como dos estrellas brillando la luna Se esconde en tu vida, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde en tu vida, ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Una, 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 una Que puso la vida en mí, para dejar de mis hijos un poquito que aprendí, soy yo y yo de mí de ti no puedo hacer lo que yo de ti Soy gobernador de un sentir, profundo por la amistad y pueden contar conmigo lo que no sienten igual El abrazo de un amigo y de toda la propiedad De todo lo demás, por más que quisiera yo ofendo el honor, amigo, de ser el poseedor De todo lo otro digo, diablo y dueño soy